El coordinador de desarrollo social municipal, Carlos Pillado Ciade, dio a conocer que en breve estará saliendo la convocatoria para la elección de consejeros de desarrollo social, convocatoria que se estará colocando en las comunidades y cabecera municipal. Claro, ya se le dio la autorización al presidente municipal para que pueda sacar la convocatoria en tiempo y forma y estar preparados para la renovación del consejo en cuanto se dé los tiempos. Cualquier persona mayor de 18 años que acredite tener más de 3 años viviendo en el lugar por medio de su credencial del IFE, que no cuenten con antecedentes penales, no trabajar en ningún orden de gobierno, no pueden ser consejeros y trabajar en el municipio o en cualquier otro orden de gobierno estatal o federal. Son 19 sedes, son 11 sedes rurales y 8 del área urbana. Es muy importante para el municipio la participación ciudadana, en cualquier índole, claro que sí es importante. ¿Cuál es? Priorizar los recursos del ramo de la coordinación social para el abatimiento de pobreza. Tuvimos una reunión de consejo el día lunes, ya con ellos. ¿Cuáles fueron los puntos que se realizaron? Se ve el avance del programa de obra anual 2012 y por ahí hubo la solicitud de unas obras de electrificación, las cuales se aprobaron por unanimidad todas. ¿Y dónde serían estas obras? Son obras conveniadas con el Estado, son en las... las tres son aquí en la zona urbana.